El buen tiempo que respetó las procesiones y los actos religiosos y los miles de turistas que llenaron en la provincia hoteles, bares y restaurantes invitan a la Junta Mayor y a la Asociación de Hostelería de la provincia a hacer un buen balance de esta Semana Santa, un resurgir tras la pandemia que se recordará por la obligación de procesionar con la mascarilla, el estreno de Nuevas Imágenes y Tronos y por el gran cambio en el encuentro de la procesión de los pasos del Viernes Santo. Y también ha sido una magnífica Semana Santa para el turismo de nieve que ha cerrado la temporada con unos 200.000 personas que han acudido tanto a San Isidro como a la Estación de Valle Nacional de Itariegos desde el mes de diciembre. Los ingresos generados ascienden a 4 millones de euros con 132 días de apertura esta temporada. Y quedan tan solo dos días para que la mascarilla deje de ser obligatoria en interiores. Será desde el miércoles día 20 tras dos años con ella y con excepciones, por ejemplo, en los centros sanitarios y el transporte público donde seguiremos teniendo que usarla. Muchos se plantean si continuar llevándolo o desterrarla para siempre. Los psicólogos advierten que es importante respetar los tiempos de cada uno. La Universidad de León, por ejemplo, plantea el seguir utilizando la mascarilla dentro de sus aulas. Precisamente hoy 12 estudiantes de la ULE compiten en la fase local del Eureka Pro, un concurso que persigue fomentar la investigación en el campo de la producción responsable. Los proyectos ahondan en la salud mental, el transporte público y las enfermedades de los chopos. El equipo ganador estará en la final europea en Alemania. En el terreno deportivo es una semana con doble partido para el Ademar en esa escalada en la tabla. Tras los compromisos de selecciones, el equipo recibe este miércoles Alto Relavega y el domingo será el derbi en Valladolid ante un rival que trata de huir del descenso. El técnico Manolo Cadenas ha lamentado la situación de la Liga Sobal, que no puede frenar la marcha de jugadores a otras competiciones europeas con mayor potencial económico. Y ojo al tiempo, porque la semana ha arrancado con esos termómetros por encima de los 23-24 grados, pero a partir de mañana martes va a haber un notable cambio. Las temperaturas se desploman, como ven. La máxima será en León Capital de 9 grados y en la provincia apenas se superarán los 15. Los cielos registrarán muchas nubes con lluvias y chubascos para las próximas horas. Es lunes, es 18 de abril y tras 10 días de Semana Santa, hoy es momento de hacer balance que es a todas luces positivo, desde el punto de vista religioso, por la respuesta de los braceros que permitió sacar todos los pasos y también por el buen tiempo. Y en el económico, hoteles y restaurantes que trabajaron llegando casi a cifras de 2019 antes de la pandemia. Las imágenes de una ciudad llena, en las calles, a pie de procesión, en los bares y en los hoteles, nos da una muestra de la satisfacción que ha dejado esta Semana Santa. Las ganas que tenía toda la gente de volver a una Semana Santa normal, tanto papones como papones de acera, como espectadores, como visitantes. Ver la provincia como ha estado, tanto el turismo rural como el turismo más de capital, ha sido realmente increíble. Podemos recordar tiempos prepandémicos. Las 16 cofradías sacaron toda su imaginería a la calle bajo un sol radiante. Apenas hubo alguna suspensión por la lluvia el lunes santo, un año que se recordará también por los cambios en la procesión de los pasos con un encuentro algo más deslucido. Estéticamente, los 13 pasos en la plaza, eso es una imagen impagable, inmejorable y única en toda España. La presencia del Nazareno, pues sí, hubiera sido a lo mejor necesaria. Miles de turistas llegaron atraídos por la religiosidad y la gastronomía, hoteles por encima del 90% y bares hasta la bandera. Los restaurantes con un montón de reservas, eso es algo muy bueno, por ejemplo, de las cosas que nos ha dejado la pandemia, que es que la gente vuelva a reservar. Ni siquiera importó que este año no hubiera Genarín. Jueves Santos, Jueves Santos, y al final los devotos de Genarín están ahí. Lo que faltó fue el ver esa estampa de botellones masivos. Una Semana Santa que supone una inyección económica y que volverá a tener con el Encuentro Nacional de Cofra Díaz en septiembre un nuevo episodio. Va a haber mucha gente que se va a desplazar a León para ver esa procesión que tendremos el sábado por la tarde y que puede suponer un gran escaparate. Un resurgir que llevaban tres años esperando. La Semana Santa de 2022 ha sido una de las más esperadas de los últimos años. El tiempo acompañó en los cuatro días fuertes de la Semana de Pasión en la que las calles se estuvieron llenas y las procesiones más destacadas se han visto también en esta casa, en la Ocho León, como nunca antes, a vista de dron. Book Design León. Te avanza la noticia del día. La procesión de la Santa Cena de la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena representaba el jueves el comienzo de la Pasión de Cristo. La cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno abre el Viernes Santo para avisar a sus hermanos de que ya es hora de dirigirse a la procesión de los pasos. ¡Levantaos hermanitos de Jesús! ¡Ella es hora! Clavado en la cruz, Cristo le dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y después al discípulo, he ahí tu madre. Este es el momento que conmemora el acto del encuentro de la Virgen Dolorosa con San Juan, que este año ha modificado su apariencia. Y por la tarde, el turno para el cortejo procesional del Santo Entierro, organizado en esta ocasión por Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, la más antigua de la ciudad, fundada el 9 de febrero de 1578. El sábado, la cofradía del Santo Cristo del Desenclavo escenificó el descendimiento de Jesús de la Cruz en un acto del Desenclavo marcado por el buen tiempo. Y como cada año, el domingo, la procesión del encuentro celebra el momento de la Resurrección de Cristo. Es el fin de la Semana Santa. Y las estaciones de esquina de San Isidro y Valle de la Ciudad Alitariegos clausuraron ayer domingo también la temporada 2021-2022 con un balance de 215.400 usuarios, el mayor dato de afluencia de estos últimos años. Los ingresos generados ascienden a más de 4 millones de euros. La estación de San Isidro abrió sus instalaciones el 1 de diciembre, sumando 132 días de apertura, con una oferta media de nieve de 20 kilómetros esquiables y 187.000 esquiadores registrados. Los espesores medios han oscilado entre los 140 centímetros de máximo y los 40 de mínimo. El promedio de afluencia diaria fue de 1.424 esquiadores en esos 132 días abiertos, frente a los 725 de la temporada anterior, cuando se contabilizaron un total de 74.000 esquiadores en los 103 días de apertura. Un cierre de temporada en San Isidro con buena calidad de la nieve, ya que la meteorología del invierno ha permitido mantener espesores aceptables y cerca de 11 kilómetros esquiables, a pesar, eso sí, de las altas temperaturas y del sol que ha acompañado durante este puente. La estación de esquí de San Isidro ha cerrado la temporada este fin de semana con buena calidad de la nieve. La meteorología del invierno ha permitido mantener espesores aceptables y cerca de 11 kilómetros esquiables, a pesar de las altas temperaturas y el sol que ha acompañado durante el puente. La calidad de la nieve es primavera, que es donde nos encontramos, con una oferta todavía muy aceptable de 11 kilómetros, 11 pistas y 7 remontes. Las primeras horas suelen ser las mejores, en las que aprovecha ahora todo el mundo más, por la calidad de la nieve. Los aficionados a los deportes de invierno lo han tenido claro. Claro, esta Semana Santa, su opción preferida ha sido la montaña. Es el momento de aprovechar los últimos kilómetros esquiables. Se esquía perfectamente bien, estoy sorprendido para la época del año que es y la temperatura que tenemos. Toda la vida me han enseñado en casa que en Semana Santa se va la nieve. He esquiado toda mi vida, así que ni se me ocurre ir a la playa. Venimos concretamente de Oviedo y la verdad es que en las fechas que estamos está genial. Jo, porque ya se acaba la temporada y hay que aprovechar, los últimos días hay que apretar. Pues nos apeteció poner la guinda al invierno, primavera ya. Esta ha sido la mejor temporada en ingresos en las dos últimas décadas y la de mayor afluencia desde hace 12 años en la estación de San Isidro. Después de dos años con la mascarilla como complemento inevitable, ahora tiene los días contados. Desde el miércoles, el día 20, ya no va a ser obligatoria en interiores excepto en centros sanitarios y transporte público. Muchos se plantean si seguir llevándola o desterrarla para siempre. Eso sí, los psicólogos advierten que es importante respetar los tiempos de cada uno y también la flexibilidad. La preocupación por los más vulnerables o simplemente la inquietud de mantener contacto estrecho con otras personas en interiores va a hacer que muchos decidan mantener la mascarilla, aunque ya no sea obligatoria. Prefiero llevarla por seguridad hacia los demás más que para mí. Yo de momento voy a esperar un poquito más porque creo que es un poco pronto. Yo no me la voy a quitar de esto luego, por seguridad. Los psicólogos explican que habrá que modificar conductas diarias aprendidas y es mejor hacerlo de forma gradual. Practicar aproximaciones sucesivas de una forma gradual, depende si me siento más confiada con una persona o con otra, y ser muy flexible. En los casos en los que los sujetos ya tenían dificultades en las relaciones sociales en la época prepandemia, podrían darse trastornos psicológicos a nivel emocional, psicofisiológico o conductual. Me protejo de una forma exagerada o incluso evito, no quedo con nadie. Y esto claro, al final lo que da lugar es a que tú pierdas el contacto social y que este síntoma, esta serie de síntomas, perdón, conlleve una serie de trastornos mentales que puedan ser como lo que hablamos ahora, fobia, depresiones, ansiedades. La legislación permitirá no llevar mascarillas en interiores, pero en ningún caso prohíbe seguir llevándola. Una de esas excepciones van a ser las aulas de la Universidad de León. Pasada la Semana Santa, el curso académico entra en su último tramo y empieza a mirarse al próximo. Ya hay fechas para la EBAU de este año, se realizará entre el 8 y el 10 de junio. La media entre la nota de esa prueba y la que obtengan en los estudios de secundaria será la referencia para los estudiantes de cara al acceso a la universidad. Y las notas de corte en la de León siguen al alza. Hay 9 grados ya, en los que ya se exigen más de un 10, el más exigente biotecnología por encima del 12 y hay otros 4 que superan el 11 de nota de corte. En total 33 grados han subido su nota de corte, mientras que solo 7 la han bajado. Y no dejamos la comunidad universitaria porque tres ideas y tres propuestas por empresas y realizadas por estudiantes de la ULE compiten hoy en la fase local de la Eureka Pro STEM Innovation Contest, un concurso que persigue fomentar la investigación en el campo de la producción responsable. Los proyectos ahondan en la salud mental de los estudiantes, el transporte público y en las enfermedades de los chopos. El ganador de esta fase representará a la Universidad Leonesa en la final europea en Alemania. La de León es la única universidad española que participa en la alianza Eureka Pro, compuesta por instituciones académicas de Austria, Alemania, Grecia, Polonia o Rumanía. En total, 7 socios que unieron fuerzas para fomentar la investigación en el campo de la producción responsable. En esa línea han organizado el STEM Innovation Talent, un concurso en el que varios equipos tratan de dar solución a los retos de innovación planteados por distintas empresas. Nosotros lo que buscamos es alinear posibles soluciones a problemas empresariales, pero teniendo siempre en consideración ese matiz de sostenibilidad, de mantenimiento y de conservación del entorno. Tres equipos compiten en esta fase local. Uno de ellos representará en Europa a la Universidad de León. El 14 de julio en Midveida, en Alemania, harán una fase final internacional entre los componentes que han ganado en cada una de las fases locales de los miembros de la alianza. Entre los proyectos, ideas como AppPopuli, una aplicación para detectar enfermedades en los chopos. Les hemos propuesto a las distintas universidades un reto para ayudarnos a conocer las distintas patologías que hay en el mundo del chopo en Castilla y León. El objetivo fundamental es que en tiempo real cualquier persona, desde su móvil, pueda indicar si ve algo extraño en esa chopera, que nosotros podamos recibir esa alerta rápidamente, podamos clasificarla y tener toda esa información organizada. Proyectos que pasarán de una mera idea a una realidad gracias al impulso de las empresas que en su momento plantearon estos retos de innovación. Más cosas. La Plataforma Rural Sostenible continúa con su campaña informativa contra los macroproyectos de energías renovables que podrían implantarse en la provincia y a la espera de que se resuelvan las alegaciones presentadas a los siete macroparques eólicos. La última cita se ha celebrado en Villafranca del Bierzo con la participación de todos los sectores afectados, entre ellos la cultura y la agricultura. Aunque se han presentado alegaciones contra los siete parques eólicos que proyectan 110 aerogeneradores de 200 metros, la Plataforma Rural Sostenible no bajó los brazos y sigue difundiendo los perjuicios que este desarrollo acarrearía. Parece que es obligado a hacer una charla, no para buscar opiniones o una tendencia respecto a este asunto, sino para que cada uno pueda opinar en base a una información objetiva. Aunque el Real Decreto aprobado por el Gobierno para agilizar la tramitación de energías renovables, incluido en el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, no afecta al Bierzo, la Plataforma prefiere no confiarse. Que este nuevo decreto a esta zona no afecta porque las líneas de evacuación son más grandes de lo que el Real Decreto marca. Entonces, bueno, estamos a la espera y esperemos que de esta vez las noticias que nos lleguen sean buenas en vez de las malas con este Real Decreto. Porque estos macroproyectos están diseñados para implantarse en zonas de gran valor medioambiental y paisajístico, que son una fuente de riqueza. Por eso los expertos se preguntan hasta qué punto hay que destrozar un espacio natural que ya existe para dar paso a las renovables. ¿Qué necesidad hay de destrozar todos los recursos renovables que ya tenemos para poner otros que todavía no han sido implantados? Entonces, todavía no está claro, no hay ningún estudio que especifique cuánto compensa hacer una cosa o la otra. Entonces, creemos que si hace falta finalmente tomar la decisión de colocar los parques eólicos tal y como estaba previsto, entonces tiene que haber una compensación infinitamente mayor para ayudar a proteger el patrimonio y la conservación y la gestión. Hay que buscar un equilibrio que permita apostar por energías renovables, pero no a cualquier precio. Este 18 de abril nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en Formato Breve. La Confederación Hidrográfica del Duero prolonga el plazo para navegar con motores de combustión en pantanos hasta 2040. En un principio se había previsto comenzar la prohibición en 2027, aunque el Ayuntamiento de Riaño había presentado una alegación en la que solicitaba posponer esta decisión hasta 2050. La Confederación ha adaptado el plazo al mismo que se observa para el parque automovilístico. La jueza que instruye el crimen por violencia de género que tuvo lugar en Mansilla de las Mulas en abril de 2021, ha abierto una pieza para indemnizar a la familia. Hoy se cumple un año de la muerte de Paula. Su expareja, según confesó en sede policial, acudió a su casa, le golpeó en la cabeza y la apuñaló en el cuello con un cuchillo. La jueza determina la necesidad de reparar económicamente el daño causado a la familia. La Junta de Castilla y León ha modificado la convocatoria del programa destinado a financiar acciones formativas de emprendimiento digital para mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes. El motivo es incluir requisitos específicos para adaptarlos a una actividad económica. Son ayudas de los fondos Next Generation, con un presupuesto de casi 9 millones de euros, y que permitirán formar a unas 17.000 mujeres. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en el Paseo de Papalaguinda, de 5 y media a 6 y cuarto en la Avenida de la Magdalena, de 8 menos cuarto a 8 y media en José Aguado, y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en el Paseo de Condesa. Bioleón, te avanza los deportes. Doble cita esta semana para la de Mar en la vuelta de la competición, tras los compromisos de selecciones el miércoles en casa ante el Torre la Vega y el domingo derbi en Valladolid. En el plan individual, cadenas lamenta la situación de la liga y la fuga de jugadores, mientras Gonzalo Pérez tiene cada vez más claro que cumplirá su siguiente temporada en León. El Ademar prepara la vuelta a la competición con doble compromiso esta semana, el miércoles frente a Torre la Vega en el Palacio y el domingo en Valladolid. En el plano individual, Gonzalo Pérez tiene cada vez más claro seguir en León la temporada que le queda de contrato, tras tener que rescindir con el Meskov de Bielorrusia. Yo tengo contrato con el Ademar y si no hay otra cosa, está claro que yo voy a cumplir mi contrato aquí en León. El equipo ha dado un salto de calidad, ahora con la llegada también de Aidenas, creo que nos va a dar mucha veteranía, mucho aprendizaje y yo creo que nos va a ayudar muchísimo. La salida de Jaime Fernández confirma la realidad de la Liga Española que no termina de remontar el rumbo para acercarse al potencial de competiciones como la alemana. A mí particularmente lo que me gusta es que los jugadores del Ademar progresen y cuando están por encima del nivel del Ademar y tienen posibilidades de jugar en las ligas que van a jugar, Jaime, en la Liga Alemana, jugar en la Liga Alemana es, no digo la NBA, pero casi, la NBA del balonmano. Aquí mientras en España no suban los presupuestos no podemos mantener a los que tenemos ni traer superjugadores de fuera. Ahora tras el parón, siguiente cita en el Palacio este miércoles desde las 9 menos cuarto de la noche frente a Torre la Vega. Y en fútbol, la cultural ha regresado de San Sebastián de los Reyes en la victoria más cómoda de la temporada. 0-3 ganó el cuadro de Curro Torres en terreno madrileño, un resultado que supone un paso casi definitivo para asegurar la permanencia. En los locales anotaron Alberto Solís, Aarón, Piñani y Gastañaga. El equipo prepara ahora ya la próxima visita el domingo al filial del Real Valladolid, que es cuarto por la cola en posición de descenso. Los de Curro Torres mantienen la ventaja de 8 puntos sobre la zona peligrosa a falta de 6 jornadas para que concluya el campeonato de Liga. Notable cambio de las temperaturas y del tiempo para las próximas horas. Mañana martes los cielos volverán a cubrirse, cielos nubosos que dejarán lluvias y chubascos más frecuentes, sobre todo en zonas de montaña y que pueden ir acompañados incluso de tormenta. Disminuye ya la nubosidad al final del día y remiten las precipitaciones, pero los termómetros no superarán los 15 grados de máxima, 9 por ejemplo en León Capital y las mínimas descienden hasta los 0 grados las más frescas. La cota de nieve también baja de los 1.400 a los 1.100 metros y las heladas serán débiles en zonas de montaña. La cota de nieve también baja de los 1.000 metros tiempo después de haber respetado estos días de Semana Santa. Y cerramos este informativo con algunas de las mejores imágenes de estos días. Unas procesiones que regresaban a la calle tres años después. Queda ya menos de un año para el próximo Viernes de Dolores, el 31 de marzo de 2023. Hasta entonces, se quedan con este balance de esta Semana de Pasión 2022. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!